Una alegría a más de 600 chicos, 17 instituciones entre municipios e instituciones deportivas. Un proyecto que comenzó con Sergio Massa como intendente y que nosotros continuamos. Y estamos muy contentos de esta fiesta que intenta unir a chicos de todas las localidades, de instituciones en un evento como este. Integrar todas las disciplinas, el arte, la cultura, el deporte, para lograr que las personas con discapacidad tengan también un lugar en nuestros polideportivos, en nuestros talleres. Las personas con discapacidad lo que necesitan es la oportunidad de mostrar que tienen talento, que tienen voluntad, que tienen fuerza para seguir adelante con su vida. Tenemos que cambiar ya la ley de discapacidad en la Argentina, pero sobre todas las cosas tenemos que mostrarles que nos importan, que los queremos incluir. Argentina tiene que abrazar a las personas con discapacidad para integrarlas definitivamente. Romper barreras, barreras culturales, barreras de discriminación y barreras arquitectónicas. Y eso intentamos hoy con chicos de toda la provincia de Buenos Aires, de distintos lugares que vinieron acá a mostrar que tienen ganas de ser parte de nuestra sociedad y que no quieren que los discriminen más. Incluir es la marca de este tiempo, incluir es la tarea que tiene el Estado.